En esta primera ronda van a tener que coincidir las respuestas tanto de Nayy como de Pau. La primera pregunta es ¿en qué año se conocieron? A ver, díganme, ¿por qué creen que tiene la ronda? Porque según yo hice mis cuentas y cuando tenía 11 años, yo la conocí cuando comenzaba la Olimpiada. Sí, pero mi primera Olimpiada fue en todas las mismas. Sí, en nuestra primera Olimpiada sí coincidimos igual, pero ¿no se acuerdan qué año, creo? Y es en 2008. Según yo, sí. Respuesta correcta de Nayy, 2008. Primer equipo en que jugaron juntas. La Urias. Ok, vamos a tener respuesta correcta. Muy bien, en esta van a tener que escribir adelante del papelito la respuesta correcta de Pau. Ok. Y atrás las respuestas correctas de Nayy. Voy a hacer la misma pregunta para ambas y tienen que coincidir obviamente las respuestas. Ok. ¿En qué posición jugaba Polla cuando era chiquita? Bueno, sí, volante. Volante. Ok. Muy bien, entonces bueno, empate se podría decir. Se la damos por buena. Ahora va. Fecha de cumpleaños. ¡Ay no! Tengo. Fecha de cumpleaños de Paola. 0. 16. ¡Ay no! Ya te lo había puesto también. Ahora vamos, fecha de cumpleaños de Nayy. Sí. Según yo, 17. ¡Sí! ¿Me te encargo? Es que soy Dory, disculpenme. Punto para Paola. Sí, vente. Muy bien, comida favorita de Paola. Ok, digamos que muy cerca por la P, pero vamos bien. ¡Ay vente! A ver ahora, comida favorita de Nayy. No la va a tirar. Obvio no. No, pues no. ¿Quieres pizza? Sí. ¿Sí? ¡Pizza! ¡Bueno! ¡Sí! Muy bien. Medio punto para Pau. Sí. Muy bien. ¿Grupo musical favorito de Pau? En general, sí. Pop. No tengo. Ok. ¿Y grupo musical favorito de Nayy? ¿Bueno? Sí, grupo. Bueno, ok. Punto para las dos. ¡Qué nervioso! No va. Y nos tienen que contar cada una una anécdota divertida. Su anécdota favorita divertida que hayan pasado juntas, obviamente. ¿Qué? ¿Cuál es tu primero? Bueno, es algo muy reciente, pero es que tenemos muchísimas anécdotas. Pero la que más me da risa recientemente es cuando jugamos contra América y Nayy en una jugada, pues obviamente está defensivo, termina tirada así de cabeza y yo me quedé como, ¿qué pasó? No sé. Y luego de la nada, pues ya, yo lo vi en el momento, pero fue como, está bien, se paró. Y después salen las fotos y sale Nayy así toda tirada, como si estuviera bailando. Y estás de jaja, estabas muriendo de risa. Y entonces, Nayy, ¿qué te pasó? O sea, no, ni yo me acuerdo. Y no se acordaba realmente qué había pasado. Pero la foto es típica, o sea, la tenemos hasta de sticker ya y es muy buena. Una anécdota, pues de aquí en el equipo también fue cuando salimos de viaje también y la chiquis, la chaparra, Edith, asustó a Poya. Bueno, fui cómplice porque ya había asustado Poya a Edith, entonces la chiquis estaba escondida en la cama, pero pasó un chorro de tiempo para que Poya llegara al cuarto y la chiquis ahí acostada como media hora esperando que llegara la Poya, hasta que llegó Poya se acostó y la chiquis la asustó y ella también brincó y gritó como... Acá fue muy buena, fue muy buena. Para esta ronda van a tener que cerrar los ojos, yo les voy a preguntar quién es más algo y van a tener que señalar a sí mismas o a la otra, dependiendo de quién sea más. ¿Quién duerme más? Ok, coincidieron. ¿Quién ronca más? Ahí hubo un... ¿Quién es más enojona? ¿Quién habla más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién come más? ¿Quién es más impuntual? ¿Quién maneja mejor? ¿Quién maneja mejor? ¿Quién maneja mejor? ¿Quién dice? Hay que perdonarla. Muy bien. Bueno, ahora ya por último, díganme cuál es la mejor cualidad. Tú, Poya, la mejor cualidad de Naye y Naye la mejor cualidad de Poya. Uy, tiene muchas, pero creo que la más importante es la honestidad que tiene. Poya como persona, bueno, también tiene muchas cualidades, pero a mí siempre me ha motivado y para mí es una líder dentro y fuera de la cancha. Sabemos que son amigas desde hace mucho tiempo y ya las pudimos conocer un poquito más, la afición también. Y que sepan que, bueno, esa gran unión también está fuera de la cancha, no solamente dentro. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Fue tan difícil.